Hola, soy Mauricio Fiol, nadador profesional. Actualmente me dedico a hacer travesías de nado abierto y ahora formo parte del Team Bodytech. Hola, mi nombre es Oliver Landeo Carranza, soy Head Coach de Running y pertenezco al Team Bodytech. Hola, soy Ignacio Castro Málaga Batle, ciclista profesional. Formo parte del Team Bodytech. Actualmente me dedico a hacer travesías de nado abierto y ahora formo parte del Team Bodytech.